Si para mí hay alguien que pueda hablar de estos asuntos de monarquía es Pilar Eire, creo que es una voz autorizada, ya no solo en la monarquía española, sino también en la británica y en cualquiera de ellas. Como veis en su canal de YouTube, permanentemente está hablando de muchas monarquías y se las conoce al dedillo. Y bueno, con respecto al mayordomo, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, de Lady Di, bueno, parece ser que da una clave de lo que podría ser el futuro de la monarquía británica y no pinta nada bien. Así que si os parece, además las cosas que cuentan, las vivencias, es que estuvo hace varios días precisamente con el mayordomo de Lady Di, coincidió con él. Y la verdad que es increíble la de cosas que cuenta. Lo que más me impactó también, he de adelantaros que eso es un poco ya al final del vídeo, es que dice que, bueno, tiene un cáncer terminal bastante avanzado y parece ser que este tal Barrel, mayordomo de Lady Di, querría hablar con William y con Harry antes de fallecer y contarle algunas cosas que le contó su madre en su momento que solamente sabe él. O sea, fijar hasta qué punto... Pero claro, los hijos lo ven como alguien malo que ha hablado de las intimidades. Aunque él quiere a William y a Harry, Harry y William no los quieren a él, por las intimidades que ha ido contando en algunas entrevistas, ¿no? Esto sería un poco la intrínculi. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos a ello con Pilar Aire, ¿vale? Si la queréis seguir, su canal se llama Al Aire de Pilar Aire. Y bueno, como sabéis, habla de todo tipo de monarquía. La verdad que lo que cuenta es bastante interesante. Me quedo embobado, ¿eh? He de reconocer que me quedo embobado cuando escucho a una persona mayor contando historias y tal. De verdad, me quedo embobado, literal. Amigos, ¿qué tal? Bueno, anoche compartí programa con Paul Barrel, el mayordomo de Lady Di, en la televisión catalana. Era algo más que el mayordomo, evidentemente. Era su confidente, su mejor amigo, su roca. Ella la llamaba mi roca. Eres el único amigo que tengo, le decía. Estuvo a su servicio durante muchos años. Vivió el final de su matrimonio con Carlos. Él odia a Carlos, al rey. Explicaba que insultaba a Lady Di, que le llamaba... Y fijaros él, ¿no? Que empatizaba con ella. Sabe todos los entresijos y sabe que, bueno, que si Carlos insultaba a Lady Di, le decía esto, lo obligaba. O sea, vas a estar conmigo, esto es lo que hay, ya te aguantas, ¿no? Pues evidentemente empatizaba con ella y no puede ni ver a Carlos III. Estaba loca, que le decía, vete a vomitar, no tienes ni idea de nada, cállate, qué desgracia haberme casado contigo. Bueno, un maltrato horroroso, vamos, que podía con el equilibrio de cualquier persona. También es cierto que él la acompañó cuando ya el matrimonio de Lady Di Carlos estaban prácticamente separados, todavía vivían juntos, pero ya no tenía ningún tipo de relación. Él la acompañaba cuando se veía con este médico pakistaní, que según Barrel fue el gran amor de su vida. La acompañaba pues a buscarlo, la acompañaba, ya se ponía una peluca y gafas oscuras y lo llevaba para disimular. En fin, tapó estas relaciones durante dos años. Él contaba que Lady Di estaba absolutamente enamorada de este hombre, era un médico en esa época, era médico de pulmón, en esa época era joven, estaba empezando, trabajaba 24 horas diarias, era una persona muy inteligente, era soltera. Y ella estaba dispuesta a todo, contaba Barrel que estaba dispuesta a dejarlo todo, a irse, a dejar Inglaterra y se vivirá. Bueno, yo entiendo que al igual que Carlos III estaba haciendo su vida, evidentemente Lady Di pues es igual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de épocas distintas, en aquella época la mujer con menos posibilidades, menos oportunidades, muy encorsetada lo que había, distinto, muy distinto si hubiera sido a día de hoy, ¿no? Seguramente a día de hoy, también con complicaciones, porque está la Casa Real de por medio, pero oye, que no quiero seguir contigo, te metes el principado y el reinado donde tú quieras, ¿no? Lo hubiera dicho seguramente. A Pakistán con él, a convertirse, a cambiar de religión, absolutamente de todo, y que fue él el que no quiso, por las diferencias culturales. Ella incluso, cuenta, se fue a Pakistán en un viaje, vamos, como cooperación internacional, y conoció a la familia de él, intentó caerles bien, ¿no? Como hemos hecho tantos con las familias de nuestros novios, y que no había manera, porque eran dos culturas absolutamente distintas, y que fue él el que quiso cortar la relación y que la hizo profundamente desgraciada de nuevo. En sus últimos años... Yo, la verdad, me quedo embobado, me quedo embobado con estas historias. Y todavía no es nada, ¿eh? Pero se va a poner más interesante. Los años de Lady Di fueron horribles, que estaba pensando que iban a poder con ella, que la iban a matar, que tenía todo tipo de miedos, estaba pensando... O sea, ojito, está filtrando que ella ya tenía miedo de que la fueran a matar. Que al final se dice que esto... En fin... Se dice incluso que no fue un accidente. Se dice que... O le cortaron los... Bueno, especulaciones hay muchas, ¿no? Hay muchas. Había una conspiración para acabar con su vida, que la única forma de que la monarquía tirara adelante sería matándola. En esos momentos los índices de popularidad de la familia real inglesa cayeron bajo mínimos. La gente, bueno, los detestaba porque se habían puesto al lado de ella. Ella había hecho sus confesiones, había explicado lo que le había pasado con Carlos, ¿no? La verdad de su matrimonio. Y la rodeaba un clima de conspiración, de noticias horribles, muchas de ellas puestas en circulación por Bashir, el periodista que consiguió esa entrevista con ella, que ponía en circulación todas estas noticias horribles acerca de ella, para que ella viviera en este clima de miedo, ¿no? De incertidumbre, de pensar que se iba a morir. Y le concediera la entrevista esa que, vamos, que dio la vuelta al mundo y que se hizo famosísima. Cuando conoció a Dodi Al-Fayed, pues la verdad es que dice que fue un entretenimiento. Pablo Arrell contaba que ella se lo tomaba como una cosa divertida. Era hijo de un millonario, bueno, ya sabéis, del dueño de Jarros, del Hotel Ritz de París. Era un árabe de Egipto, de religión musulmana de Egipto, perdón. Y que ella nunca tuvo intención de llegar más allá que un coqueteo, ¿no? Pero le sirvió de distracción, ese clima que vivía de terror. Bueno, me imagino que totalmente obligada a seguir con él, con Carlos, con la monarquía, sin querer. Tampoco le daban otra solución. Pues evidentemente para ella era una vía de escape mental, ¿no? Había involucrado a sus hijos. Dice que sus hijos detestaban a los periodistas, detestaban, le daban la culpa de todo a la prensa, todo el mundo. De hecho, Pilar Aire, no hace muchos días, sacó un vídeo al respecto de que William no iba a ser rey. Esto no lo entiendo muy bien, de que no quiere ser rey y que cuando llegue el momento va a decir que no. Me extraña mucho, ¿no? Está siendo de príncipe, está siendo incluso casi de rey sustituto por el padre cuando no está. No sé, me parece de extraño. Lo traicionaba, además. Es que todo el mundo le contaba que todo el masajista hablaba con los periódicos. El del gimnasio vendía fotos suyas, la terapeuta holística, la terapeuta también de la psiquiatra, el médico, todo el mundo, el masajista, absolutamente todo el mundo, la traicionaba y vendía sus secretos a la prensa. Incluso su misma madre, poco antes de morir Lady Di, dio una entrevista a la revista Hello, que es el Ola inglés, por 350.000 dólares en los que contaba bastantes intimidades de Lady Di. O sea que no podía ni siquiera fiarse de su madre. Entonces en ese clima se embarcó para entretenerse, para distraerse, se fue a la Costa Azul, ¿no? Al yate invitado, al yate de Odeo de Alfayetón. Se lo pasó muy bien, estuvo muy bien. Y luego, antes de volver a Londres, pasó por París. Estuvieron alojados en el Hotel Ries, que era propiedad del padre de Dodi. Y el día 31 de agosto de 1997, que por la noche fue el accidente mortal de Lady Di, ese día... Atentos a esto que empieza cosas bastante interesantes, que yo no sé si vosotros sabíais, pero yo no, desde luego. Lady Di habló con seis personas. Una de estas seis personas fue Paul Barrel. Y Paul Barrel contó que en esta conversación de 40 minutos no le contó absolutamente nada, ni de que Odile iba a regalar un anillo, ni de que iban a formalizar, ni que tenían un compromiso, ni nada. Que al contrario, él estaba diciendo todo el rato que tenía tantas ganas de ver a sus hijos, que estaban en Londres, que tenía ganas de llegar a Londres, que tenía ganas de descansar, que quería estar con su rutina, que tenía muchas ganas de verlo. Y él se despidió de ella hasta el día siguiente. Dijo, hasta mañana, señora, porque al día siguiente se iban a ver. Esa noche él estaba tomando un té, Paul Barrel, el mayordomo, estaba tomando un té en su habitación, y lo llamaron por teléfono a la una de la madrugada, le dijeron, Lady Di ha tenido un accidente en París, no sabemos si es grave o no. Entonces él ya se puso intranquilo, evidentemente, ya empezó a llamar, empezó a moverse, y a las cuatro de la madrugada le llamaron y le dijeron, bueno, Lady Di ha ido al hospital, ha tenido un accidente, ha sobrevivido. Yo esto no lo sabía, dice, ha sobrevivido, yo no sabía que había estado, o sí, no me acuerdo bien, es que, claro, yo era niño, pero no sabía que había estado durante varias horas luchando por su vida, no lo sabía. Ha ido al hospital, Dodi y el chofer han muerto, tiene una pequeña herida, tiene una pequeña herida en el pecho, pero a lo mejor se salva, pero ha tenido hemorragia, le hicieron varias transfusiones, y a las cuatro de la madrugada su corazón dejó de latir, falleció a las cuatro de la madrugada, no pudo aguantar esa hemorragia interna que tenía y luego también externa, ¿no? Entonces Paul Barrel se fue a París, ¿no? Se fue a París a estar con su señora, la veló en el hospital, llegó al hospital, estuvo con ella, con el cadáver de ella, velándola con un respeto impresionante. Los del hospital le dijeron... El inglés y las matemáticas. Es increíble, ¿eh? Tenía que estar velándola su... en teoría, ¿no? Su esposo y la vela Barrel. La ropa, toda la ropa que tiene, miren, está dentro de este saco, la ropa ensangrentada de ella, una americana de color azul marino, una camiseta, un pantalón blanco, los zapatos, hasta los mocasines, todo estaba dentro de esta bolsa ensangrentada, y él llevó, él fue acompañando el cadáver de... Luego fue Carlos también a buscarle, las hermanas de Lady Di, volvieron otra vez a Londres con el cadáver de Lady Di. Lloró mucho, él la quería muchísimo, dice que ese día fue el peor de su vida, ¿no? Fue horrorosa. Y cuando llegaron a Londres, bueno, la llevaron al palacio de Kensington, y entonces iba vestida con una bata de hospital, el cadáver iba con una bata de hospital, y entonces le pidieron que la vistiera. Y entonces él buscó un vestido negro de Kathleen Walker, era la modista favorita de Lady Di, había llevado más de mil vestidos de ella, era una modista que más o menos también había creado esa imagen nueva de Lady Di. O sea, fijaros el mayordomo, todo lo que estaba haciendo por ella, como la quería, hasta sus últimos momentos, ¿no? También la autora del traje ese negro de la venganza, ¿os acordáis? La noche en que el príncipe Carlos dio esa entrevista, en la que contaba que había sido infiel, ella esa noche salió empoderada, guapísima, y al día siguiente solamente hablaron de Lady Di, de su traje escotado, le asomaba una pierna, bueno, que estaba impresionante, y de la entrevista del pobre Carlos no habló absolutamente nadie. Entonces escogió un traje, chaqueta de Elizabeth Walker, se lo puso, la peinó él, la arregló él, le maquilló un poco la cara, la arregló, y entonces hizo pasar a sus hijos para que la vieran. Sus hijos en ese momento se repartieron los objetos que llevaba Diana, que era un reloj Cartier que le había regalado su padre cuando era joven, y un anillo de oro que llevaba, el anillo se lo quedó el mayor, se lo quedó William, y el pequeño se quedó con el reloj. Y entonces, bueno, ahí él empezó... Sí, bueno, ese es el famoso anillo, el que se queda William es el famoso anillo, en teoría, con el que aparece en alguna de las últimas instantáneas Kate Middleton. Pues su segunda vida, ¿no? Su vida sin Diana no podía olvidarla, él se acordaba de todo lo que había pasado, ¿no? De ese momento tan horrible, y su vida, la vida de este mayordomo, pues ha quedado marcada por eso. Nosotros hablábamos anoche de Kate, precisamente, lo invitaron por eso, Ricardo Stray, que era el presentador. Empezamos con el tema de Kate, porque realmente lo curioso es que no ven un futuro muy claro con respecto a Kate Middleton y William, ¿eh? Precisamente para que hablara de todo este tema de la familia real británica. Y entonces él, bueno, contó que él comparaba, comparado al acoso de la prensa que perseguía a Lady Di, que perseguía a Kate de Inglaterra, ¿no? Y él decía que a él le parecía que era mucho peor lo de Lady Di, porque dice, la cazaban, eran cazadores, dice, le miraban la basura, no podía ir a ningún sitio sin que hubiera diez cámaras, todo el mundo le traicionaba, iba a un restaurante y el camarero le hacía una fotografía... Es increíble, mira que estábamos en una época en la cual, en aquella fecha, pues, se empezaba a tener móviles. Bueno, a mediados de los 90 empezaron a salir los móviles, pero no todo el mundo tenía acceso a ellos. En aquel momento eran carísimos, no hacían fotos, o sea, estábamos hablando simplemente como para hablar y mensajes de texto, ¿no? Un poco más. Horrible, por la calle no podía caminar, no podía ir con sus hijos, sus hijos odiaban a la prensa, odiaban a la prensa, dice el hermano, ¿no? El hermano de Lady Di les dijo a los niños, que eran niños, entonces cuando murió la hermana dijo, la prensa ha matado a vuestra madre, ¿no? Y ellos nunca han podido olvidarlo y por eso William ahora odia a los periodistas, ¿no? Y esos años de, bueno, era horrible, dices que era inhumano, no se sabe cómo podía vivir con eso, Lady Di no sé cómo podía vivir con eso, y Kate también la acosan, pero son las redes sociales, y si tú no quieres, ella ha sabido conservar su privacidad, y si tú no quieres, no miras las redes sociales y no te enteras de lo que te dicen, ¿no? O sea, que él pensaba, él decía, yo creo que es más llevadero lo que le pasa a Kate, que es lo que le pasaba a mi pobre Lady Di, que no la podía. Bueno, a Kate creo que la respetas más, ¿no? ...hasta el punto que dice que sueña con ella todas las noches, y que el fantasma de Lady Di se le ha presentado muchas veces en su casa. Y entonces contó una cosa muy curiosa, la verdad, él adora a Kate y a William, o sea, les tiene muchísimo cariño, por desgracia los hijos de Lady Di no es mutuo, porque como él ha hablado de episodios de la vida de su madre... Lo que os dije al principio del vídeo, ¿no? No es mutuo porque al final, pues claro, si él ha dado miles de entrevistas hablando de la madre, aunque sea bien, pero ha contado cosas íntimas, pues lo ven como un soplón, ¿no? Como alguien que, bueno, como una especie de aprovechado que ha ganado dinero a costa de ella, ¿no? No es mutuo, ellos no quieren verlo, pero él está enfermo también, tiene un cáncer bastante avanzado, y contó, bueno, contó anoche que antes de morir querría hablar con William y con Harry para contarles cosas muy íntimas que les había contado su madre, que le había contado y que él no se las había contado a nadie. Detesta a Carlos, porque tiene aquella imagen de él, dice que es un traidor, que es frío, que es mala persona, a Camila también, por supuesto, e hizo un vaticinio, dijo, cruzará el puente dentro de diez años, yo no conocía esta expresión, debe ser una expresión inglesa, cruzará el puente dentro de... Sí, lo de cruzar el puente ya lo he explicado en alguna que otra ocasión, lo utilizan entre ellos como si fuera un código de cruzar el puente cuando uno deja de ser rey y, bueno, el príncipe lo sustituye, ¿no? Y pasa a ser rey, como cruzar el puente. Bueno, es una forma de hablar. Diez años y entonces eran reyes Kate y William, y en Inglaterra volverá a vivir una edad de oro. Y contó una cosa que yo creo que me parece muy curiosa, que yo al menos no lo sabía. Después de la muerte de Lady Di, la familia estaba muy agradecida por todo lo que él había hecho por ella, hasta el último momento. Dice que incluso la familia Spencer, la familia de Lady Di, le regalaron 50.000 libras en agradecimiento y como compensación por todo lo que había hecho en los últimos tiempos por Lady Di, por Diana, y que la reina, la reina Isabel, la había querido recibir. Le dijo, has estado al servicio de la familia durante muchos años, has sido una roca para mi nuera, y me gustaría mucho hablar contigo. Entonces estuvieron hablando dos horas, que luego le dice que le contaron a él que había sido la audiencia más larga que había dado en su vida. Los dos hablando, hablando, y entonces dice que él le contó todo lo que había pasado en París, que lo había velado en secreto, que no había nadie más, que cada vez Lady Di estaba solo, que lo había velado él, que había estado a su lado, que las ropas estaban muy ensangrentadas, que no entendían por qué, que la policía no le parecía que hiciera interrogaciones. Bueno, estaba preocupado, porque le parecía que algo raro había pasado. Y la reina Isabel dice que le dijo, le dijo, mira, Barre, Atentos, atentas. Te voy a contar una cosa, que tú te crees que yo soy la que mando en Inglaterra, ¿no? Y el otro naturalmente dijo, pues sí. Dice, pues no es verdad. Dice, ni yo, ni nadie, ni el primer ministro, ni nadie, ni los políticos, ni nadie mandan en Inglaterra. En Inglaterra hay unas fuerzas oscuras, hay unos poderes oscuros, hay unos poderes en la sombra, hay alguien que ni yo sé quién es, que manda más que todos nosotros juntos. Y yo sé que mi autoridad, al lado de estas fuerzas oscuras, que lo mueven todo, mi autoridad no es nada. Pasarán por encima de mí, pasarán por encima de mi hijo, pasarán por encima de mi nieto, y estas fuerzas oscuras tan poderosas son las que mandan en este país. Pues yo no sé cómo una señora que ha muerto a los noventa y tantos años, su madre creo que llegó a los cien, su marido a los noventa y muchos, casi a los cien también, Felipe. Yo no sé cómo realmente piensa esto cuando ha tenido una vida bastante plácida en el sentido físico, no ha tenido mayores trabas, o sea, no sé, realmente no sé por qué piensa esto. Yo en estas cosas evidentemente no creo, con lo cual, respeto lo que dijera la reina Isabel II, pero no creo. Que haya coincidido dos, tres cánceres en la misma familia, por desgracia, no sería la primera vez. Bueno, un cáncer por primera vez a los 75, no digo que sea lo normal, pero bueno, tampoco es nada raro. Quizás el de Kate y tal, con 42, pues quizás sí, que sea muy joven y tal, pero oye, como muchas personas, ¿no? En fin. Y entonces él nos contó anoche, dijo, yo creo que estas fuerzas oscuras son las que están moviendo en estos momentos los hilos de todo lo que está pasando en estos momentos en la monarquía británica. Bueno, a mí me pareció, como sé que es la televisión en Cataluña, que muchos de vosotros no lo habéis visto, me pareció un tema muy interesante cuando decía eso, la verdad es que todos los que estábamos en el plató, que estábamos en las costas, el periodista, el presentador y yo, pues la verdad es que tuvimos un estremecimiento, ¿no? Al pensar en esas fuerzas oscuras. Hombre, sobre todo el que crean estas cosas entiendo que os deja un poco preocupados y preocupadas, ¿no? Pero como yo soy más de la ciencia y lo que se pueda demostrar, yo como que no me creo mucho esto. Bueno, muy interesante, muy interesante, uf, no sé cómo recapitular, bueno, ha dicho tantas cosas interesantes, cómo veló al cuerpo de Lady Di este mayordomo, la cantidad de cosas que ha contado también, que está enfermo terminal, que le gustaría hablar con Harry, con William, para contarle, pues la, bueno, bastantes intimidades de cosas que solamente él sabe de su madre. Yo creo que va a ser complicado, ellos dos, Harry y William, lo ven como un aprovechado que ha ganado dinero a costa de hablar de la madre y no lo ven como alguien que la quiere, que realmente la quiere, pero sería interesante poder hablar con él y que le contase cosas que, conversaciones que solamente ha tenido con ella, y que no la sabe nadie, a excepción, me imagino que es un mujer, supongo, la mujer de Barrel. Pues nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.